Ahora nos encontramos en un quillo, en el centro de Unquillo, donde estamos en la plaza de Unquillo, hacia el lado que está rotando detrás mío, van a ver la iglesia de Unquillo. Y por supuesto, este es el maravilloso pueblo de David de Magnián, donde tuve el placer, le doy la satisfacción de ver donde él vive al respeto. O sea que estamos haciendo todo esto para ustedes, para que vean cómo trabaja el Popular Morano con el ALE. Estamos haciendo todas las notas pertinentes para esas repúblicas, para las naciones, para el Sajevo Norte. Para todos ustedes, todas estas maravillosas notas, que luego van a ser puestas en la página popularmorano.com. Repito, hace calor, está semi nublado. Y bueno, yo creo que con esto estamos haciendo una recopilación completa del pueblo de Unquillo, que también, de 10 a 11 mil habitantes, como tiene San Cipueta, que son pueblos maravillosos, que tienen una tranquilidad asombrosa. Más de uno de San Jerónimo Norte quisiera estar acá. Es espectacular lo que es esto. Bueno, y me da un carroso ofreto para todos ustedes, San Jerónimo Norte, y para toda esa maravillosa gente que mira la página del Popular Morano. Me despido acá de la localidad, de este pueblo hermoso de Unquillo, y voy a aprovechar la oportunidad, ya que no tuve el placer de poder hacerle, por no encontrarse en dicho pueblo, al señor David Navarreal. Así que, señor, lo hay que leer, al señor Gerato, al señor Peco López, y al señor David, vamos a hacer un reportaje en cualquier momento que esté a nuestro alcance. Popularmorano.com. Miren la página que no los vamos a defraudar. Nos despido de acá, con muy buenas tardes a toda esa maravillosa gente. Que Dios lo bendiga. Popular Morano. Popular Morano.